Este es el hipobolocera ituangoensis o cangrejo de agua dulce descubierto recientemente en la vereda de la Georgia de Ituango. Es una especie nueva que venía siendo cuidada por los campesinos de la zona para apoyarlos. Desde Cuarantioquia no solo se busca acompañarlos con pedagogía, sino con las concesiones de agua, los exámenes de laboratorio al recurso hídrico de manera gratuita y en la formalización del acueducto veredal. El pago por servicios ambientales podría llegar a la vereda de manera gradual. Las verdaderas transformaciones que queremos lograr y que estamos logrando alrededor de la institución en toda nuestra jurisdicción tienen que ver con mejorar la presencia efectiva y activa todo el tiempo alrededor de estas comunidades maravillosas. En la escuela rural se activará el programa Una Escuela para la Vida, donde con estrategias como guardianes de la naturaleza, hogares ecológicos y hasta una planta de energía solar, se busca que este territorio sea sostenible para el cuidado de especies como esta. Esta comunidad de la Georgia que se ha convertido en una familia conservadora y sobre todo cuidadora y enamorada de la vida y el ecosistema de Ituango. Esta especie da cuenta del cuidado que tienen las fuentes hídricas de esta zona de Antioquia, además permite el normal desarrollo de los causas de las quebradas y el sostenimiento del ecosistema.